Arrancamos el partido con una buena defensa y pudimos mantener ese nivel durante los 40 minutos. Gassiantep tuvo una gran reacción en el primer cuarto, volvieron al partido, pero tuvimos buenos minutos en ataque en el segundo. Anotamos tiros abiertos y otros interiores de Gio Sermadini y arrancamos el tercero con la misma predisposición, compartiendo el balón, encontrando los triples de Sassu y las opciones para Gio. Con un gran esfuerzo en la segunda mitad para mantener el nivel y mantener la distancia y finalmente nos hicimos con esta importante victoria.